...del ventrículo. Si nosotros aplicamos otros parámetros que tienen las máquinas nuevas de cocardiografía, podemos ver esto, que es, ¿qué tanto se está deformando la fibra miocárdica? Vean ustedes aquí, durante la sístole hay una deformación, y luego durante la diástole la fibra vuelve hacia su longitud inicial. Esto tiene que ser también igual en la punta, en medio y en la porción basal. Vamos ahora a comparar, aquí está ya integrado todo lo que veíamos anteriormente, vamos a comparar entonces velocidad, ¿qué es esto? contra strain rate. La velocidad, si se fijan en la punta, muy bajita, en la parte media un poquito más alta, y en la parte basal mucha velocidad, porque se mueven mucho más velozmente las porciones basales. Sin embargo, el strain rate, fíjense cómo las curvas son muy similares, tanto en la punta, como en la parte media, como en la parte baja. ¿Para qué nos sirve saber esto de que si se está deformando o no el miocardio? Porque muchas veces, cuando el paciente tiene un infarto, cuando tiene isquemia de alguna porción del ventrículo, los diferentes segmentos del ventrículo se pueden mover por arrastre, es decir, no necesariamente se está engrosando, se está deformando ese pedazo del músculo, sino que se puede estar moviendo porque otras regiones lo están jalando. Entonces, este, por ejemplo, este ejemplo que está hecho ahí en el hospital con el doctor José María Hernández, nos dice, pues, que el miocardio tiene una cierta caracterización. La máquina le da un color dependiendo de qué tanta velocidad esté contrayéndose ese músculo. Después, nosotros ponemos unas marcas, tanto en el septum como en la pared lateral, para comparar, y obtenemos esto. Una gráfica de la sístole, una gráfica de la diáspole, en su onda temprana y en su onda tardía, que es lo equivalente a la onda E y a la onda A. Y fíjense cómo todas las ondas, en este que es un paciente que está sano, desde el punto de vista, las ondas son simultáneas, es decir, todas van más o menos parejas. Pusimos diferentes marcas, pero lo ideal es poner solo un par de marcas para poder comparar una con otra. Vean ustedes este ejemplo de un paciente al que se le hizo una ablación septal. Es un paciente con una miocardiopatía hipertrófica, en el cual se le inyectó alcohol en el septum para producirle un infarto del septum, para disminuir el gradiente que había ahí. Vean ustedes antes de la ablación cómo tenía unas velocidades bastante altas en la contracción y cómo después de la ablación le baja esa velocidad y se puede demostrar cómo esta parte del septum basal, donde incluso se ve, donde inyectaron el alcohol, cómo se ve una zona hiperreflectante con mucha ecogenicidad y en esa zona disminuye de manera importante la velocidad de la contracción miocárdica. Hay otro tipo, no solamente el doper, actualmente las máquinas están haciendo esto que se llama el stick-to-tracking, que es, si se fijan, el miocardio tiene diferentes densidades en la base, en la punta, hay un moteado, un patrón de moteado que es diferente. Se puede entonces hacer que la máquina identifique ese patrón de moteado y siga cada uno de los, cada uno de los granulos que se ven aquí y de manera automática haga la caracterización del movimiento del miocardio. Y así ya no vamos a estar especulando de que cuál área no se está contrayendo bien, dónde está la hipokinesia, dónde está la quinesia, si la máquina ya prácticamente nos está de manera automática haciendo la delimitación. Entonces, cada uno de esos puntos se convierte en un vector. La máquina lo único que hace es seguir la velocidad de ese vector, darle caracterización al tejido e incluso dividir por segmentos. Y nos puede hacer ya las gráficas para saber qué segmentos son los que están isquémicos o qué segmentos tienen buena contracción. Y dependiendo de la marca obtenemos gráficas muy bonitas de qué es lo que está pasando. Pero ahora vamos al otro plano. Bueno, esto no solo se puede hacer con el cuatro cámaras, también se puede hacer con el eje corto para ver el strain radial. ¿Qué tanto se está cortando el ventrículo aquí en el eje corto? Y obtener estas gráficas para ver de las diferentes partes del eje corto cómo se está contrayendo. Que son de manera uniforme en este caso. Vean ustedes esto que se llama el modo M curvo. El modo M curvo es un corte que hacemos por ejemplo del septum en este caso desde la base hasta la apex y este le aplicamos doble tisular. Y vean, rojo durante la contracción, azul durante la relajación. Este es el strain rate del mismo paciente. Verde durante la relajación, amarillo durante la contracción. Entonces, se está contrayendo con una muy buena velocidad, parejo prácticamente todo y también su deformación es muy similar. Vean en cambio este caso en el cual aquí tenemos la velocidad de todo el ventrículo en un modo M curvo empezando por el septum, el apex y la pared lateral. Hagan de cuenta que lo agarramos y lo extendimos como si fuera una sábana y vean cómo durante la sístole tiene buenas velocidades y durante la relajación igual pero al aplicar el strain resulta que la pared lateral no tiene una adecuada deformación es decir, tiene isquemia de la pared lateral de ese paciente ahí con el sistema. Entonces, ¿qué es lo que le medimos? Pues le medimos la velocidad de deformación, la deformación sistólica máxima, los parámetros sistólicos anormales, ¿verdad? que son acortamientos posistólicos, índices de deformación tardía, etc. Y diastólicos, por ejemplo, velocidad Tercos que es lo que equivaldría a la onda E, la velocidad tardía que es lo que equivaldría a la onda A y qué tanto tienen, qué tanto tardan en propagarse cada una de esas ondas. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para evaluar, por ejemplo, cuando haya sincronía de las regiones del neocardio, cuando vamos a hacer resincronización con un marcapaso bicameral o tricameral, cuando hay, cuando queremos hacer evaluación de la función de la función sistólica diastólica regional, cuando hay enfermedad coronaria que queremos ver si hay isquemia, como, incluso, como un adyuvante para el ecoestrés, cuando queremos ver si hay habilidad del neocardio, como decía el doctor Cabrera, si vale la pena poner un puente o abrirle esa arteria, pues lo podemos saber a través de esta técnica. Aplicaciones clínicas también en las neocardiopatías, en hipertensos, probablemente en algunas cardiopatías congénitas y todas aquellas que tengan en general afectación del neocardio. ¿Qué limitaciones tiene? Bueno, que la deformación y la magnitud que estamos midiendo es longitudinal, no considera los otros ecovectores de deformación, todas las fuerzas de desayamiento no se están considerando, eso por una parte. por otra parte, no hace caracterización de la unidad anatomofuncional, es decir, solo estamos midiendo regiones del ventrículo, tampoco considera los movimientos de traslación y rotación, por lo tanto, de repente, a lo mejor no estamos midiendo todo el tiempo el mismo pedazo, o la misma región del ventrículo. Unas últimas dos palabras sobre esto, que es el vector velocity que es una modalidad en el cual se utilizan vectores para ver qué tanta velocidad tiene el neocardio. Se hace a partir de imágenes de ultrasonido en blanco y negro y solo está disponible en los equipos de la marca CIMEN. Esto también, fíjense qué bonitas imágenes dan, caracteriza el neocardio y durante la contracción se pueden ver los vectores de cada una de esas porciones. Vean cómo los de la base son mucho más grandes, por lo que les decía de que la velocidad es mucho más alta aquí en las bases del ventrículo, contra el ápice. Hace unas gráficas que nos pueden decir que esas partes del ventrículo se están moviendo de manera simultánea. Este es un corazón sano y normal. Ambos ejemplos. Ya estoy terminando. Vean este ejemplo de un paciente normal contra un paciente con miocardiopatía dilatada. Cómo hay una asincronía entre los movimientos del septum y la pared lateral. Este es una paciente femenina de 26 años que con una miocardiopatía dilatada. Vean que prácticamente los vectores van de manera totalmente asincrónica. Se hacen las mediciones. Vean ustedes las curvas totalmente despasadas. Y vean después de la resincronización miocárdica con marcapazo tricameral cómo cambia la imagen de esta paciente. Actualmente los equipos hacen incluso imágenes tridimensionales que nos dan una idea muy adecuada de cómo se está contrayendo el miocardio. En conclusión, el Strain Rake, el Vector Velocity Imagining son tecnologías que miden de forma objetiva la deformación miocárdica, el desplazamiento del tejido y su velocidad. Esto permite establecer si existe contracción verdadera y diferenciarla del movimiento por arrastre. Permite además caracterizar el miocardio sano contra el histémico, nos aproxima a una mejor forma de determinar la viabilidad miocárdica. Cada día se posiciona más como el método de elección para los pacientes que van a ser sometidos a resincronización. Actualmente se estudian aplicaciones en otras cardiopatías y su principal limitación está en el costo de los equipos y en que son tecnologías que no están disponibles en muchos lados. Les recomiendo que pueden revisar estas páginas donde hay información mucho más extensa sobre lo que acabamos de ver. Gracias. 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 Gracias.